¿Y por qué los congresistas y senadores en Estados Unidos de América rehuyen a ser vacunados, resisten a ser vacunados, se niegan a ser vacunados? ¿Por qué? Bueno, esta es una pregunta que hay que examinarla minuciosamente, porque los congresistas y los senadores en los Estados Unidos de América son la máxima autoridad. O sea, dos senadores por cada estado, son 100 en total, y 435 congresistas que responden cada uno a el número de habitantes de distrito en sus estados. Así son elegidos. Así, entre más población, más representación de congresistas. Pero estos congresistas solo duran dos años. Cada dos años hay que estarlos reciclando en procesos electorales, mientras que los senadores son seis años. Bueno, dice la mujer número uno del gobierno, la más poderosa, inclusive que la propia vicepresidenta Kamala Harris, la representante de la casa, así le dicen acá, la autoridad, la que dirige la casa de representantes Nancy Pelosi. Entonces, le preguntaron y ella dice, bueno, ahorita, lo que sabemos es de que hay muchos que no quieren. Hay muchos que no quieren. O sea, que no es obligación. O sea, de que es voluntario. Entonces, surgen muchas preguntas que usted sigue mandando. ¿Por qué? ¿Por qué a algunos les imponen y a otros no? Y los propios legisladores salen aquí que no se la quieren poner. ¿Qué habrá? ¿Qué habrá? Porque estos son los que saben todo. Diría usted. Bueno, hay mucho material, hay mucho material, pero ahorita nos dicen acá que hay un gran número de congresistas y senadores que públicamente han dicho no. No, 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 me voy a vacunar. Hay un senador que tiene bastante posición política fuerte. El senador que tiene décadas en el establecimiento político es de Kentucky, el senador Rand Paul, que no es ni zapatero ni carpintero, sino que es oftalmologista. Está en la cosa de la ciencia. Y él dijo. Bueno, yo no me vacuno porque simple y sencillamente confío en la ciencia. Miren lo que dijo el senador de Kentucky. Ahí lo pueden chequear. Dice no, yo no me voy a vacunar porque yo ya lo hice naturalmente y como dice que le dio. Resultó positivo hace algunos meses. Dice ya no necesito. La ciencia. Se encarga de que yo ya no necesite la vacuna. Esta es la información que le están dando a una gran parte del pueblo. Por ejemplo, aquí en Wisconsin, otro senador, fíjese usted, senadores. Miren, nos pregunta cuál es el papel de un senador. Fíjese que en la forma de gobierno federalista de los Estados Unidos de América, un senador tiene poderes cuasi, nos decían allá, presidenciales en cada estado. De hecho, con el voto de un senador se pudiera hacer una guerra o no. Con el voto de un senador puede pasar la ley de inmigración o no. Dice Ron Johnson, que es de aquí de Wisconsin, dice yo ya no me la voy a poner porque tengo la mejor inmunidad de todo el mundo. Yo soy más inmune que la propia inmunidad, dice el senador. Porque le dio, dice. Usa en llamas. Imagínese usted los líderes que tiene este pueblo sufrido. Como decía alguien, pobre pueblo, pueblo pobre de los Estados Unidos de América. La representante de la casa de congresista le dicen allá House of Representatives. La Speaker of the House. Así le dicen. Es la señora Pelosi. Que por cierto ya va para los 90 años y tiene más de 70 años de estar en el gobierno. Mire usted. Con un esposo que es billonario. Es una de las familias más poderosísimas de Estados Unidos. Poder espectacular que tienen económico. No solamente en el territorio nacional, sino que también a nivel global. Ellos, ellos, los Pelosi son un imperio. Un imperio de por sí. Nadie la mueve a esta señora. Le va a tocar como a muchos otros, quizás. De la única forma de cómo se va a mover es cuando físicamente ya dejen de desaparecer. Pero a esta señora le están inyectando todos los días algo. Porque ahí anda como que si tuviera 50. Y ya va para los 90. Ella acaba de dar unas declaraciones y dijo. Quisiera, quisiera que el 100% fueran, se vacunaran. Pero lamentablemente dice la mujer más poderosa del Congreso. Que no puede forzar a nadie. No puede forzar a nadie. Y los que no acepten, ni modo, dice la Speaker of the House. No le podemos decir a nadie que haga nada. Peor aquí. Esas son las palabras de la Speaker of the House, Nancy Pelosi. Pongámosle un poco de atención a esto entonces, porque también aquí en Colorado, el congresista, la congresista, Lauren Bobert, que ha entrado. Aquí está. Y hay que ponerle atención al comportamiento para que usted vaya viendo cómo es que funcionan estas cosas desde adentro. Muchos dicen desde adentro, dicen algunos, de un imperio que se muere y que agoniza a cada momento. Fíjese que esta señora la pueden buscar, Lauren Bobert, y aquí se pasea en los pasillos del Congreso con pistola en manos, armada la señora. Nadie le dice nada. Aquí, armada. No, dice. Es que el papel del gobierno no es que esté diciéndole a nadie que tiene que inyectarse. Ningún tipo de inyección, ningún tipo de vacuna. Ese no es el papel de gobierno, dice la congresista. De Colorado. También hace unas horas aquí, Roger, que es otro congresista de aquí de Kansas, otro profesional, es obstetrician, ginecólogo. Aquí estuvo, aquí anda bien tranquilo, sin ponerse ninguna máscara. Y estuvo leyendo un libro para niños. Aquí se los estuvo leyendo a los pocos que estaban presentes. Para decirles que esto, esto es como un cuento de niños. Y. Dice. ¿Para qué me voy a poner máscaras? Vea usted. Los líderes de la nación. Una nación que le está diciendo a todo mundo que tiene que estar enmascarado. Fue lo primero que dijo este señor al llegar a la presidencia, al ser elegido. Dijo, vamos a decirle a todo mundo que se enmascare. Hay lugares en Estados Unidos en donde usted paga una multa. Si no andan enmascarados. Pero aquí en el Congreso, aquí en el Senado, usted ve a los padres y madres de la patria como que si nada pasara. O quizás nada pasa en la realidad. ¿Por qué será? ¿Que será este un cuento de una película de largo metraje de horror? ¿Que se la metieron a un pueblo indefenso de conocimientos? ¿Para aterrorizarlo y dominarlo y controlarlo y sacarle hasta el último dólar? A saber, por el comportamiento de estos señores y señoras aquí en el Congreso y en el Senado. Lo menos que surgen son respuestas. Es interesante. Aquí en Utah, por ejemplo, el otro senador, un senador fuerte, Mike. Mike, Mike Lee, también dice. No, ¿y si yo para qué voy a ponerme máscaras? No las necesito. Yo ya di positivo allá por hace como ocho meses. Aquí está. El senador allá anda tranquilo. Mientras le dicen al mundo y a Raimundo que si no se ponen las máscaras, hasta presos pueden ir. ¿Qué está pasando entonces en América en llamas? ¿Qué está pasando en la USA en llamas? El doctor de aquí del Congreso, el doctor Monahan, Brian Monahan. Aquí les ha mandado un memorándum a todos. Aquí tenemos la copia en donde les dice que indefinidamente se van a mantener trabajando en sus casas, en sus casitas. Y ya ustedes vieron el senador de Texas, bien tranquilo. Mientras su estado estaba sufriendo todos los desastres, no solo de este virus, sino que naturales. El senador se fue para Cancún. Allí ustedes pueden ver las fotos. Sin máscara, bien tranquilo. Estos son los padres de la patria. Estas son las madres de la patria. Y que fue candidato a la presidencia, ¿se acuerdan ustedes? El texano. Bueno. Aquí está la información. Vamos a darles más al respecto. Ustedes están pidiendo bastante, pero estamos ahorita super atareados con los otros temas. Pero queríamos dejarles este elemento importantísimo. ¿Por qué? De aquí salen muchas decisiones. No solo para el país, sino que para el mundo. Entonces hay que conocer de dónde vienen. Fíjense que es bien interesante porque aquí algunos padres y madres de la patria, congresistas y senadores, han sido localizados en sus reuniones cuando ellos están en ese Zoom. Y dice el reporte acá. Bien interesante, dice algunos, algunos están haciendo el Zoom de trenes donde andan viajando. Otros en sus propios barcos. Ahí están en el Zoom haciendo la política. Otros hasta manejando, van en sus propios automóviles. Eso es lo que está pasando en la América de hoy. En la USA de hoy. Sigue en sintonía.